Contento porque viene un fin de semana de Chayas que se han unificado, han comenzado unas primero, otras después, no importa el cuándo han comenzado, sino que hoy se unificaron y tenemos un fin de semana de Chayas en Catamarca que se ha vuelto a recuperar esto en los barrios y yo hablo de carnaval, de Chayas y ha pasado que en nuestra edición ya es la quinta y pregunto yo qué es el carnaval para nosotros y es llegar a la gente grande, cómo lo vivió en el pasado también, cómo lo vivió cada barrio y la verdad que preguntar a la gente que ha estado viviendo los carnavales, han chayado toda la vida y no han tenido un nombre o no tuvo un evento específico así que contentos de que hoy en día haya diferentes Chayas ya barriales casi, por decirlo, tomando esa parte social porque son todas gratuitas así que contentos, ¿no? Contento porque se viene la Chaya de los hermanos Rodríguez el 19, domingo 19, este fin de semana para la gente, está totalmente invitada al barrio El Mástil, vamos a ser en el centro vecinal, domingo Fautino, Sarmiento, la Chaya de los hermanos Rodríguez entrada gratuita y bueno, hay un par de cositas que pusimos en las redes sociales que bueno, no se puede ingresar con botellos de vidrio elementos cortantes y espuma, es lo único, no dejamos ingresar, pueden ir con la conservadora, hielito, bebidas frescas para refrescarse un poco lo mismo ahí el centro vecinal y los hermanos Rodríguez vamos a estar trabajando en conjunto, vendiendo bebidas, comidas también así que bueno, felicitarlo también al centro vecinal porque ya la quinta edición y la quinta edición que nos banca a nosotros así que muchísimas gracias al centro vecinal, domingo Fautino, Sarmiento se viene su chaya pero también como decía Emilio, se ha unificado con la de los otros muchachos folcloristas es importante para que la gente el día a día tenga una opción diferente totalmente, mira como es mañana, hoy es miércoles, mañana jueves ya comienza la caravana Catucha en Club Sarmiento, así voy a ir rapidito el viernes la Chaya de Alico en Club Juventud, Virgen del Valle y México el sábado la Catucha de nuevo en Club Sarmiento el domingo la Chaya de los hermanos Rodríguez en el centro vecinal, domingo Fautino, Sarmiento por alma fuerte el ingreso, temprano porque nos dijeron, bueno si se llega a llenar toda la Chaya obviamente tienen una capacidad limitada el lunes Carnaval del Valle en Fremamerto y el 22, perdón, 21 sería o 22? no, 21, perdón la Chaya de los Galleguillos allá en Portezuelos, en la Mabel y de ahí el 24 Resonancia, el Carnaval de Resonancia y el 25 la Chaya del Pacha Varela que va a ser en los hurones así que bueno, me acuerdo de todo, así que perfecto invitarlos a todos, sigan las redes sociales, el Ministerio de Cultura también que nos ha ayudado, una mano gigante este año apoyando a las Chayas catamarqueñas que van a ser muy lindas, ¿no? en familia, con amigos, a disfrutar, a pasarla lindo y tenemos que cuidar, ¿no? cuidar esto que hoy en día es un espacio muy lindo para la familia y para los amigos